Hola, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener, no sé Si me pensaste como yo te pensé, fue que yo me acordé de ayer, tú Te vas a mi cama, toda tu ropa interior, yo te estoy buscando pa' pasarla cabrón No sé lo que tiene esta doble de shorty, modelo su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía, tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, pero ni conocía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía, ayer tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, pero ni conocía, bebé Nosotros haciendo la trago y luego haciendo pa'lante, pero al volante Besándome y cuello me dice que quiere que le ponga, rey, ¿dónde has te? Triple X, cuando arriba era bebé, te vienes pensando como te asusté, tú me llamas y ella llegó a tu casa, bebé Yo tengo una gata que me gusta, me llama Zonita y le gusta por letra Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando ella le gusta fumarla Cuando le meto, se nos va a faltar su longa en el techo Yo lo quiero porque es un booty nuevo, no necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía, ayer tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y yo ni me conocía, barico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía, ayer tú encendía Ayer en la noche lo hicimos en el carro y ni me conocía, barico lo hacía, bebé el cielo y el momento no acabe, shorty como te va, encima de tu cuerpo no se me va, los cristales empaño por la humedad, y los condones la gaveta por si se da, si se da, la buena, ale, al perreo, bueno pasa que ya quedo, se hacen sin 9 posiciones y no puedo mover, tenemos vicio que siempre lo toquemos, otra, otra noche, otra, jugaré toca pa prenderme a otra, otra noche, otra, con esos culitos me busqué y aparse, tiene que moverse, no se que pase a la chota ni la merced, el que más fue es que te hacía esta tarde, ese pobre corriente te venir a verte, ayer en la noche empezamos y el arco encendía, a tu prendía, anoche lo hicimos en mi carro y no me conocía, que rico no hacía, ayer en la noche empezamos y el arco encendía, a tu prendía, ayer empezamos en un carro y no me conocía, que rico lo hacías. . . . . . Chanturo 4 Remix